¿Los perritos de papi? Sí, las nenas de papá. ¿Lo oíste? Sí, se venimos, ¿viste? Oh, my God. ¿Los perritos de papi? Ellos están ahí, míralo cómo se menean. ¿Lo ves? Se menean. Oh, my God. Qué lindo. Mira arriba cómo se menean. ¿Qué le pasa a mis nenas? ¡Los perritos de papi! ¡Los perritos de papi! Ahí hay uno, ¿viste? ¿Qué le pasó a mis nenas? ¡Precioso! ¡Sí, sí! ¿Y las nenas? ¿Dónde están las nenas? ¿Dónde están mis nenas? ¿Viste? 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 Ahí hay uno que se está meneando mucho. Sí. Aquí hay uno y aquí hay otro. ¿Viste?